¡Échale, no les da! ¡Ha excedido el límite de velocidad! ¡Señal de GPS perdida! ¡Señal de GPS perdida! ¿Qué vas a pasear con tus amigas? No preguntas más si viene uno cansado No quieres que empece las caricias Y te enojas y te apelo que me hagas un taco Pero nada de eso es importante Tú sabes que yo lo puedo hacer Pero ya empiezo a cambiar de planes Pa' que feliz pueda ser Que no te extrañes si yo La llama me voy pa'l rancho Y que no te extrañes si es más buena y más bonita Por dentro y por fuera la noche ya colapsando Tú sabes muy bien que yo tomo Y que está siempre a tu lado Con todo mi corazón traté y nunca lo dije Esta es la razón por la que yo largo Por eso me voy Pero para ti no es importante Y que no te extrañes si es más buena y más bonita Y que no te extrañes si yo Por dentro y por fuera la noche ya colapsando Y que no te extrañes si es más bien Y que no te extrañes si es más buena y más bonita Y que no te extrañes si es más bonita Gracias por ver el video.